Esta es una canción que tocamos una sola vez, es del disco nuevo también Y tiene como dos años ya Porque mi hijo Santino tiene tres años Y la canción fue escrita cuando cumplió uno Por eso se llama Desde hace un sueño Y se la quiero dedicar, si mi compañero me permite A él Miserables son No sabemos cómo hacerlo al revés Complicamos todo Sin hallar el modo de hacerlo bien Solitaria Cada ola pesa la roca y se va La piedra finge Se siente sola y está acompañada de más Es que no se puede mover Y comienza a anochecer Pero desde hace un sueño Siempre estás vos Ya no importa si voy o vengo Siempre estás vos Y aún no lo sabes Y aún no lo sabes Solo tu alma es pura Solo tu alma es pura Es mi Dios y cura lo que no ve Es que no se puede mover Es que no me puedo mover Es que no me puedo mover Y aún no lo sabes Y aún no lo sabes Y aún no lo sabes Que no dizzy El primero Es que yo era El primero Fue lo más parecido al vuelo El primer destello en el cielo Fue lo más parecido al vuelo